Mil mensajes. Hoy estamos con el número 181 y este número nos da un mensaje muy, muy llamativo y a lo mejor muy frecuente, muy frecuente en todos los amores que podemos sentir todos y cada uno de los seres humanos. Amores que como emoción o como actitud, como nosotros lo vemos, tiene miles y miles de variantes. Cuando nosotros nos enfrentamos al mensaje del número 181, nos encontramos con los amores prohibidos y entonces esto nos lleva más allá de lo duro que pueda sonar un amor prohibido en una vida realmente que es un amor prohibido, por qué se da un amor prohibido y sobre todo para qué se prohíben los amores. Y cuando uno va profundizando en este tema, uno puede encontrarse con algunas reflexiones interesantes, porque muchas veces, y yo pienso que somos la mayoría de los seres humanos, aparte de los amores imposibles que trabajamos una vez en uno de estos mensajes, hay los amores prohibidos y los amores imposibles y prohibidos tienen semejanzas y tienen diferencias. Si nosotros nos quedamos en el amor prohibido, por concepto, por lo menos para nosotros, es un amor que realmente puede sentir una o las dos partes involucradas en un amor, si es un amor de dos partes, en las cuales puede ser de tres, puede ser de cuatro y ahí puede estar una causa de su prohibición, de ser prohibido. Cuando nosotros enfrentamos esto, realmente nos damos cuenta que ese amor prohibido es un amor que no debe ser y ese no debe ser, ese no debe llegarse a ese amor, no debe existir, no debe ser ese amor, entonces es la parte más fuerte. ¿Por qué? Porque todo el mundo que siente o que dice sentir un amor y que esté prohibido, probablemente tiene una gran carga de sufrimiento, de dolor, en donde no hay alegría y en cambio pueden existir mucha ira, mucho miedo y mucha tristeza y cuando nosotros nos enfrentamos en nuestra historia biográfica o la historia de cualquiera de nosotros, inclusive de algunos personajes históricos de ficción y encontramos amores prohibidos, ahí debe empezar a cuestionarse uno, además del qué y es por qué es prohibido un determinado amor, cuáles son los elementos que pueden estar para generar un amor prohibido y arriesgándonos porque son muchas las causas, en ese por qué puede ser porque el amor prohibido es un amor que va contra los valores y aquí tenemos un problema filosófico interesante, el problema de los valores, realmente si los valores, los valores y sobre todo los valores éticos, los valores superiores, prohíben realmente y hacen prohibido a un amor, eso yo creo que es materia para reflexionar por parte de todos y cada uno de nosotros y entonces vienen las reglas y viene la reglamentación que ha tenido que hacer la sociedad para mantener un determinado, una determinada organización, un determinado orden, un determinado funcionamiento, cuando nosotros damos cuenta entonces y aquí, y aquí lo dejo de verdad a la, a la, al criterio de cada uno de ustedes, los valores dan amores prohibidos porque puede ser que el conocimiento y ya es una parte mucho más práctica, pueda ser también origen de la prohibición de la prohibición de algunos amores y esos amores prohibidos por conocimiento, entonces generan, si estamos fundamentados en conocimiento, por ejemplo, científicos comprobados, de mucho peso, ya pueden frenar, inclusive desde el punto de vista ético, por qué ese amor puede ser prohibido, eso es también una fuente de amores prohibidos que son por mandatos de tipo del conocimiento, y nos hacemos la pregunta, más allá de lo ético, que sería el primer punto, si realmente hay conocimientos que hagan que algún amor sea prohibido, que no deba ser, que ese es el término de prohibición, más que de castigo. También está el punto de vista emocional, amores emocionales, amores que por su carga, por su carga emocional, deben ser prohibidos, o sienta la gente, o sienta alrededor de esa gente, o sienta inclusive la sociedad, que unos amores por grandes cargas emocionales, deben ser prohibidos, y aquí entra en mucho la pasión, y se mete también con el tercer elemento, el cuarto elemento, que sería, más allá de los valores, el conocimiento, las emociones, la conducta, es decir, hay conductas que realmente prohíben a un amor, y sobre todo, esto se puede dar cuando una de las partes no está preparada, no tiene ni el funcionamiento psicológico, emocional, inclusive corporal, para amar. Y esto realmente torna grandes, grandes conflictos, se torna en grandes conflictos con la presencia de algunos amores que son prohibidos. ¿Para qué prohíbe la sociedad? Inclusive, ¿para qué se prohíbe el mismo individuo, o la gente que está alrededor de determinados individuos, ciertos amores? Entonces, para preservar la integración, para preservar o el físico, o el estado psicoemocional, o el estado inclusive sociocultural de los participantes en ese amor. Y esto genera que los amores prohibidos sea un tema difícil de enfrentar, porque cada quien tiene su forma de ser, de pensar, tiene sus opiniones, tiene sus valores, tiene un determinado conocimiento que le ha dado la vida, y que no, a lo mejor no pueden ser comparados con otros, tienen diferentes maneras de encarar la emoción, tienen diferentes maneras y pericias para hacer las determinadas cosas, pero aquí entonces se vuelve, muy pero muy importante, se vuelve el criterio, el criterio que va, el criterio individual, desde la moral y ética del individuo, inclusive para luchar contra los amores inconvenientes, con los amores que pueden hacer daño de cualquier tipo, hasta los factores familiares, y ya a mucho mayor nivel, los niveles de tipo social, como freno para los amores prohibidos. Yo quiero, y este tema es realmente un tema difícil, porque aquí pueden entrar gran cantidad de elementos, que a lo mejor ni yo siquiera me imagino que pueden estar pasando por sus mentes, que a lo mejor también me puedo imaginar, pero lo importante es el amor prohibido. Si se sufre un amor prohibido, que nos guía a cada uno de nosotros, o cómo podemos ayudar a las personas que lo sientan, para que en realidad comprendan el por qué y el para qué de esa prohibición, y de cómo puede ser una salida a estos amores prohibidos. Usted piensa en los amores prohibidos que quiera, y realmente nosotros nos enfrentamos con este tema, que repito, es un tema muy difícil, por lo que puede levantar en cada uno de nosotros, y realmente pienso, para eso entonces lo dejo con una hermosa obra. A lo mejor aquí los amores no son prohibidos, a lo mejor sí, de acuerdo al contexto social, pero es hermosa esta obra de Diana Nassif de Blanco, una extraordinaria pintora venezolana, que está en, usted la puede ver, aparte de su obra, en el patio latinoamericano del arte, esto queda en la avenida Los Mangos, de la urbanización La Florida en Caracas, y usted va a disfrutar de este cuadro, y va a disfrutar de muchos más, este se corresponde a la serie del silencio, y se llama El silencio de las muñecas de Armando Reverón, de Blanca Nassif de Blanco. Los dejo con esta obra, y bueno, y será hasta el próximo mensaje. Gracias.